La Palabra Sé reír y vivo siempre en la tristeza Siento amor y no conozco su belleza Sé que el mundo está latiendo entre mis manos Sin embargo, las miro siempre tan vacías Porque siento que ya mis noches y mis días Van formando tan solo tristes calentarios ¿Para qué quiero ver si envolviendo mis seres Tu amor todo negro se mira? ¿Para qué quiero hablar si no escuchas mi voz? Tu amor se convierte en mentira ¿Para qué quiero sol en mis días? ¿Para qué quiero luna en mis noches? ¿Para qué quiero el mundo en mis manos? Si estando sin verte las miro vacías El mundo en mis manos y el alma vacía ¿Por qué siento que ya mis noches y mis días Van formando tan solo tristes calentarios ¿Para qué quiero ver si envolviendo mis seres Tu amor todo negro se mira? ¿Para qué quiero hablar si no escuchas mi voz? Tu amor se convierte en mentira ¿Para qué quiero sol en mis días? ¿Para qué quiero luna en mis noches? ¿Para qué quiero el mundo en mis manos? Si estando sin verte las miro vacías El mundo en mis manos y el alma vacía El mundo en mis manos y el alma vacía El mundo en mis manos y el alma vacía